Hola, nosotros somos mujeres tecnológicas del PAMO. ¿Qué es el tambor que el infraceite puede llegar a contaminar el 50.000 litros de agua? ¿Sabías que el vertido de aceite usado supone unas 90.000 toneladas al año? ¿Sabías que el aceite comestible usado puede obstruir tus generías y provocar mal olor? Si nos traes este aceite usado, en el IP89 lo reciclamos para producir biodiesel y reducir el uso de combustibles fósiles. En la producción de biodiesel obedecemos a los principios de la economía sistémica. En el laboratorio del IP89 diseñamos una técnica propia para purificar la glicerina residual del biodiesel. Esta glicerina pulificada es utilizada por la Secretaría de Emprendedora del Consejo Municipal de la Fuerza de Europa. Para elaborar productos cosméticos y reducir la brecha de género en ciencias y tecnologías. Cuando la gente se nuclea a trabajar de lo que quiere y lo que le gusta, y si en esas condiciones está haciendo su trabajo, ya hay plenitud en eso, en el hacer ese trabajo. Todos los habitantes costan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometerlas de generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. ¡Gracias por ver el video!